Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este anecdotario edición especial. A lo mejor algunos de ustedes alcanzaron a ver el anecdotario del miércoles pasado donde hablaba sobre las diferentes formas en las que habían tratado de hacerse pasar por mí o de hacerse pasar por alguien de mi equipo para sacar información, para contactar algunas personalidades. Se ha tratado de contactar a youtubers, a conductoras, a actrices, a actores, etc. Se trató con el pretexto de que graben con el escorpión dorado. Algunos se hicieron pasar por mí, por Alejandro Montiel. Les dejo el link del anecdotario pasado acá abajo en la descripción. Y algunos se hicieron pasar como si fueran parte de mi equipo. Todo esto con verdades a medias o con mentiras a medias, como ustedes lo quieran ver, pero no siendo nada claros. El motivo por el cual estoy haciendo este video es porque sí, se los he comentado anteriormente, en cualquier medio de comunicación, cuando tú te sientas agraviado, tienes el derecho de réplica. El derecho de réplica se lo vamos a dar a la persona que contactó a Alex Stretchy por lo menos y le mandó este mensaje. Vamos a blurear obviamente el teléfono en este momento porque justamente ese es un reclamo y ahorita les platico por qué fui un poquito flexible a pesar de que no estoy de acuerdo con lo que ella dice. De entrada ella le manda un mensaje a Alex Stretchy y le dice Hola, buenos días me llamo Nadia Flores y te contacto porque me pidieron buquearte para un programa de El Escorpión Dorado. Si te interesa avísame y te dejo mi cel, estoy a la orden, éxito por allá. Se los he dicho muchas veces, de repente se les hace muy fácil hablar en nombre de alguien. Y aquí ella con verdades a medias, con mentiras a medias está diciendo que pidieron que buqueara a Alex Stretchy con El Escorpión Dorado. ¿Quién le pidió? O sea, no lo dice, pero obviamente muchas personas pueden intuir que es parte de mi equipo, ¿no? Y una de ellas fueron las personas que me contactaron y que me dijeron Oye Alex, tú me estás mandando a esta persona porque tú eres el que mandas a esta persona. Porque si esta persona me está diciendo que me van a buquear contigo, debe de ser parte de tu equipo, ¿no? Me lo mandan y les digo no, yo no mandé a nadie. Se está haciendo pasar por alguien de mi equipo, así que no caigas en eso. No conozco a esta persona, no conozco ninguna de sus intenciones. Las cuales pueden ser muy buenas y muy lindas y muy nobles o pueden ser bastante gandallas y ojetes. Pero no lo sé, no soy adivino. Cuando recibo ese mensaje, se le contactó a esta chica y ¿saben qué? No contestó. Primero se le dijo que queríamos hablar con ella para el asunto del Escorpión Dorado, para ver qué nos decía. Y nos dijo que le marcáramos más tarde. Le marcamos más tarde, no contestó. Después Shushodom le estuvo marque, 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 hasta que ella mandó a buzón. Buzón de voz. La llamada se cobrará. Buzón de voz. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Hago este breve video para aclarar algo. Hay un chavo que se llama Alex Montiel, alias el Escorpión Dorado, que el día de ayer subió un video a sus redes diciendo que yo soy parte de una red que suplanta su personalidad. Alex, ¿cómo estás? Mucho gusto. Me llamo Nadia Flores y te quiero comentar que no es así. Soy una persona muy ácido al stand-up comedy, además de que manejé un open mic, razón por la cual la gente ubica que conozco talento. Ok, cuando alguien dice que conoce talento, pues lo que hacen esas personas es contactar al talento a través de su oficina o a través de su teléfono directo, no a través de un DM en Instagram, de lo contrario, pues entonces, pues todos conocemos talento, ¿no? Y me busca para que los ayude a buquear, ya sea para comerciales, programas, etc., como fue el caso de Julia Bustos, quien me pidió que le ayudara a buquear comediantes para tu programa. Ella dice, me pidieron buquear comediantes. Otro error, si conocieras a Alex Estrechi, sabías que Alex Estrechi no es comediante, es un músico que a veces hace YouTube, entonces es un músico, un YouTuber, pero no un comediante y menos de stand-up. Si te fijas, yo estoy haciendo los contactos de mi cuenta personal, poniendo mi teléfono personal. De otra forma, no usaras tu teléfono personal, yo no tengo idea de si es un teléfono personal o es un teléfono como el que mandan otras personas para sacar información. Lo que te indica que, pues obviamente no estoy haciendo nada malo, porque sería irreal hacerlo así. Y el tema de todo esto es que ayer subiste mi teléfono y la gente, desde que subiste el video, me está hablando por teléfono, escribiendo por WhatsApp, escribiendo a mi Instagram para atacarme, cuando yo no hice nada ni formo parte de ninguna red. Y lo quería aclarar. Bueno, ya lo vieron, ese video lo hizo y además se contactó con mi equipo. Como se los dijo, que yo le daré el derecho de réplica no significa que esté de acuerdo con ella. Hay varias cosas que están inexactas. Por ejemplo, que ella diga que yo comenté que ella es parte de una red para sacar, no sé, información y demás. Yo nunca hablé de ninguna red. Yo estoy hablando de algunos ejemplos de personas que tratan de sacar información o de personas que hacen mal uso de mi nombre para contactar a personalidades y sacar sus datos. Eso es lo que hiciste tú. Tú contactaste a una persona como si fueras parte de mi equipo, diciendo que te interesaba buquearme, cuando tú no eres parte de nada de mi equipo, ni nunca he hablado contigo en toda mi existencia. Así que es lo que es. No pongas palabras en mi boca porque yo nunca dije eso. Ahí está el video, aquí está el fragmento de video que salió en el anecdotario pasado. Cheque usted. Entonces, pues bueno, ya salió ahí ventilada por tratar de hacer un fraude. Se lo reitero, si nosotros necesitamos contactarlos, lo hacemos directamente a través de mi equipo y a través de mis redes sociales oficiales. Ahí lo tienen, ya está expuesta esta persona para que no vuelva a hacer mal uso de la información. No dé verdades a medias o mentiras a medias. Y se haga pasar de forma falsa por ser parte de un equipo al que no pertenece. Yo no estoy diciendo que sea parte de una red para defraudar, yo no sé si es una red organizada o no organizada, pero los esfuerzos individuales o en conjunto se están haciendo. Y con este tipo de videos siento un precedente para que ninguna persona se pase de lista tratando de sacar información. Y para que ninguna persona caiga en algún tipo de engaño, medias mentiras, medias verdades, para sacar la información, ya sean famosos o no famosos, celebridades o gente del público en general. Porque pasa todo el tiempo. Ya les dije que las vías de comunicación oficiales están escritas acá abajo, están en mis redes. Se contacta la gente desde mis redes, desde mi correo electrónico, nada más. Y así nos evitamos malos entendidos. Pero ella se tomó la libertad de hacerlo. Después le mandó a mi equipo toda una justificación y todo un contexto de la historia de cómo ella llegó a contactar a Alex Stretchy para bucar al escorpión dorado. Resulta que a ella le dijeron que lo hiciera. ¿Quién le dijo que contactara a Alex Stretchy para un video del escorpión dorado? ¿Yo? No. ¿Alguien de mi equipo? No. ¿Alguien que me conozca? No. Y luego nos pidió que contactáramos a esa persona que a ella la había contactado para que contactara a Alex Stretchy. Y bueno, pues este, lamentablemente, todo lo que ella nos diga, bien chido, haciendo un análisis, decidimos que no había mala intención. La acción está mal hecha, así no se hacen las cosas. Pero nosotros decidimos tener un voto de fe y decir, ok, no hubo mala intención, no hubo dolo de parte de esta persona. La regó, la cagó, porque confió en otra persona que a lo mejor ya estaba cerrado un trato. No sé, o sea, es tan amplio el chisme que se puede hacer que ya no quiero ni siquiera especular. Pero yo no voy a ir con un tercero para preguntarle, oye, ¿es cierto que tú le dijiste a esta niña que le mandara mensaje para que le dijeras que... O sea, si es cierto, pues su conciencia queda y tú cuida con quien trabajas para que no te expongan a este tipo de cosas. Y si no es cierto, pues ya quedará en ti, este, X. El punto es que esas personas que te dijeron que tú hicieras algo, no hicieron nada. No hay nada comprobable. Yo no puedo acusarlas ni puedo tener ninguna prueba en contra de ellos para decir que tomaron alguna acción incorrecta. De ti sí, de ti está escrito por ti, con tu teléfono, desde tu cuenta. Así que como te lo digo, nosotros estamos pensando bien. Pensando bien en el sentido que no tuviste ninguna mala intención. Y lo que hicimos es borrar ese fragmento del video anterior donde aparece tu teléfono. Lo hicimos por esa razón, ninguna otra. Y espero que sirva de alguna forma de moraleja para ti y para cualquier persona que se quiera atribuir o contactar a alguien a nombre de otra persona que no está autorizada. Para no hacerlo, porque se pueden meter en problemas incómodos como estos. Desde rollos tan efímeros como este hasta cosas legales más importantes. Así que no hagan eso. Y bueno, lamento que la gente te haya escrito para alguna cosa mala, para decirte alguna cosa mala. Este tampoco me consta. Ella solamente lo comentó y si pasó, pues qué mal. Yo no pedía a la gente que hiciera eso, obviamente. Como muestra va a estar este video y que hayamos cortado ese fragmento del otro. Porque mi intención al final del día no es joderle la vida a nadie. Simplemente establecer este tipo de cosas para cuidar a los demás. Para cuidar mi marca, para cuidar mi negocio. Para que de alguna forma sepan que todos los youtubers estamos comunicados. Ya nos ha pasado muchas veces. Y entre todos nos vamos diciendo, nos vamos avisando dónde hay el fraude, quién está contactando y quién se está tomando atribuciones que no le corresponden. Así son las cosas y así van a seguir siendo. Hubo algunas personas que en el video donde ella posteó, empezaron a comentar cosas como ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cómo hizo eso, Alex? No sé qué, tan linda tú. No sé si seas buena persona o mala persona en el mundo cotidiano, pero lo que hiciste no estuvo chido. No estuvo bien. Así de sencillo. Estuvo mal hecho. De los errores se aprenderá y seguramente no va a volver a pasar, ¿no? A esas personas que se solidarizaron contigo y demás, igual le hubieras puesto un contexto de lo que hiciste y la captura. Porque no es como que yo amanecí así con ganas de... A ver, ¿a qué desconocida voy a ventilar ahorita sin que haya hecho nada? ¡Ah, tú! También comentó que ella conoce mucha gente del stand-up y cosas así. En su biografía no dice nada de eso. Y si conoce tantas personas del stand-up, ya se hubieras preguntado acerca de mí. Y se hubiera acotejado antes la información para saber si yo estaba enterado. Y si yo estaba de acuerdo con que se contactara a otras personas a mi nombre. Le podremos dar vueltas al asunto y dar vueltas en círculos una y otra vez, pero ese no es el punto, el punto es ese, darle el derecho de réplica. Y a pesar de que no estoy de acuerdo con ella, quiero pensar en esta ocasión que no hubo mala intención y por eso borramos ese fragmento del video para que no aparezca más su celular. Yo soy Alex Montiel, espero que les haya gustado esta aclaración, este anecdotario, por lo menos que se hayan entretenido con el chisme cachetón. Y nos vemos el próximo miércoles porque va a haber un anecdotario nuevo acerca del chingazo que me metí. Aquí, una probadita. Bueno, eso será la próxima ocasión. Yo soy Alex Montiel, le pasen la chido, suscríbanse, compartan este video y denle like. Nos vemos en el cine. Bye. Bye. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.